Seguimos con el programa de ayuda a escuelas provinciales que instauró el intendente cuando asumió. Por un lado damos una mano desde el municipio, ayudamos en todo lo que es mobiliario, en lo que es la parte de iluminación, la parte de la cocina, en todo lo que nos va pidiendo el Consejo Escolar, pero si por otro lado dejamos de financiar estos pequeños fondos de escuela que reciben las directoras, nos encontramos con que tapamos un agujero y se nos destapa otro. Entonces, esto es un poco la tristeza de la que hablaba, porque es como que uno rema, rema y siempre está en el mismo lugar. Le pedimos a las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia que no nos abandonen, que tengan una mirada hacia las escuelas de nuestro distrito. Una alegría poder entregar desde el municipio de San Fernando, hoy en la escuela 15, mobiliario para cuatro aulas, y también nos habían hecho un pedido de una heladera y una cocina industrial, porque la que estaba, la verdad, no estaba funcionando. Así que, bueno, el Intendente Andretti ha comprado todo esto y nos ha mandado para poder entregarlo, bueno, una alegría poder entregar. Y el municipio también tiene un programa de ayuda a escuelas provinciales que va ayudando a distintas escuelas, como ya lo hicimos entregando mobiliario, entregando calefactores a todos los colegios de San Fernando. Hay muchas escuelas que no podrían funcionar si no fuera por la mano invalorable que nos da el municipio. Los problemas son graves, son muchos, y honestamente, si no fuera por el acompañamiento del municipio, sería muy difícil poder tener las escuelas como las tenemos. Y no tenemos más remedio que pedir al municipio, porque la urgencia es real, los chicos necesitan una escuela como corresponde hoy, no la semana que viene ni el mes que viene. Es hoy el problema. Muy contenta porque hace mucho tiempo que nos está faltando prácticamente todo, desde el mobiliario, los problemas de infraestructura, y esperamos poder solucionar estas cuestiones que son básicas, como el mobiliario de primer ciclo, con esas mesas hexagonales preciosas, la cocina, la heladera, porque realmente estábamos en un estado deplorable de mantenimiento también.